voy a poner 2, 3, 4 cadenas y dentro del círculo que estoy haciendo porque hacen un círculo, dentro del círculo voy a poner 12 varetas, 1, 2, 3, 4, 3, perdón, vamos a hacer 3 cadenas que es una vareta y luego vamos a tener que rellenar todo este hoyito con las 12 varetas de este círculo, con 12 varetas, una vez que ya tengan las 12 varetas como es el caso ya tengo las 12 varetas dentro del círculo, cierran con un punto deslizado y esta flor ya lo he hecho en el poncho y en otras carteras así que vamos a levantar 4 cadenas, vamos a saltearnos un hoyito, en el siguiente plantamos y hacemos nuestro punto bajo nuevamente 4 cadenas y hacemos lo mismo, contamos 1 que no lo vamos a trabajar, en el siguiente trabajamos vamos a saltearnos un punto, 1, 2, 3, 4 y hacemos lo mismo hasta llegar a obtener 6 de estos hoyitos para hacer nuestro pétalo hago esta vuelta y voy a terminarlo con un punto bajo en el primer hoyito que habíamos hecho para los pétalos ponen y cierran, este es un punto bajo pero a la vez vamos a contar también este punto porque de por si ya es un punto ponemos 2 varetas, en el mismo hoyito vamos a trabajar este hoyito, ponemos 2 varetas luego de las 2 varetas, el punto alto, ponen una lazada, 2 lazadas en el crochet, ponen en el hoyito, jalan, trabajan 1 y 2 y por último los 2 entonces es un punto alto, un punto doble y nuevamente vamos a repetir el proceso, seguimos trabajando en el mismo hoyito y ponemos 2 varetas, ponemos las 2 varetas, ya tengo las 2 varetas, ahora mi punto bajo en el mismo hoyito listo, ahí ya tengo, voy a jalar mi hilo y ya tengo mi primer pétalo son 6 pétalos por lo cual yo repito lo mismo a lo largo y voy a ir a trabajar en este hoyito y trabajo lo mismo trabajamos lo mismo que hemos hecho en este hoyito, son 6 bien, voy a adelantar un poquito porque es más avanzado ya, ya están los 6 pétalos entonces ya saben que se termina por detrás, por detrás planto, jalo jalo y así es como lo otro termino ya saben que tienen que quemar estos hilitos con un encendedor bien, luego voy a quemar y ahora que ya tengan listos los primeros pétalos vamos a coger nuestro color verde y vamos, ahora ya no voy a trabajar pétalos sino que vamos a trabajar algo que se parezca a las hojitas ya de nuestra florcita, vamos a hacer lo siguiente voy a coger, voy a amarrar amarren bien y voy a poner 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas vamos a hacer las hojitas planto en el siguiente tallito, planto así de esta manera y nuevamente 7 cadenas 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y nuevamente planto en el tallito detrás de esta manera voy a ir por todo alrededor tengo algo más avanzador, les muestro aquí tengo, tienen que tener así los ojitos, son 6 ojitos de 7 cadenitas entonces cierro, voy a cerrar voy a cerrar con un punto bajo que ya de por si es un punto y ahora voy a poner 5 varetas es algo diferente vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 5 varetas, una vez que tengan las 5 varetas van a poner 5 cadenas de separación 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas de separación y nuevamente vamos a colocar 5 varetas en el mismo ojito donde está mi dedo vamos nuevamente y colocamos las 5 restantes 1, 2, 3, 4 y 5 y 5 y terminamos con un punto bajo me quedó mi primer pétalo de esta manera ahora voy a repetir lo mismo en todo el contorno me voy hacia el otro ojito pongo un punto bajo y voy a poner luego 5 varetas ahí está 2, voy a coger un poquito de hilo 2 3 4 y 5 varetas luego de las 5 varetas vamos a poner 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas seguimos trabajando en el mismo ojito y vamos a poner 5 varetas más 1, 2, 3, 4 y 5 5 y mi punto bajo mi punto bajo y ahí tienen otra hojita más otra hojita más de nuestra rosita y lo mismo vamos a hacer por todo el contorno de toda esta vuelta de mis hojitas así es como me está quedando ahí lo pueden ver y terminamos ya saben por detrás para asegurar así cojo paso agarro mi tijera corto cortamos y ahí cortamos un poquito cojo mi encendedor voy a coger mi encendedor recuerden que se deshilacha fácilmente así es que trabajen con el encendedor y ahí está lo mismo hago con este que empecé ahí está bien ahora voy a coger mi hilo en color crema y voy a amarrar por detrás siempre por detrás de esta manera jalo jalo paso estilito bien y ahora vamos a poner la misma cantidad de cadenas que hemos puesto para el color verde voy a trabajar con 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 me voy hacia el otro tallito planto así por detrás jalo y paso nuevamente 1 2 3 4 5 6 7 y nuevamente me voy hacia el otro tallito jalo y paso bien luego que ya tengan ya tengan los 6 hoyitos así está me voy de frente donde está mi dedo pequeño y hago un punto deslizado un punto deslizado ahora voy a levantar 3 1 2 3 cadenas que es una vareta y ahora voy a poner grupitos de 3 varetas más 2 cadenas de separación está mis 3 varetas 2 cadenas de separación y en el mismo hoyito trabajo las 3 varetas en el mismo hoyito 2 y 3 2 cadenas de separación me voy hacia el siguiente hoyito y hago lo mismo grupitos de 3 separados de 2 cadenas y trabajo lo mismo en este lado 1 2 y 3 voy a jalar 3 y lo mismo repiten por todo el contorno cerraré esta vuelta donde he puesto grupitos de 3 separado de 2 cadenas voy a cerrar así de esta manera con un punto deslizado ahora vamos ya a hacer las 4 esquinas porque vamos a formar nuestro cuadrado y donde estoy voy a poner una vareta voy a poner 3 cadenas que es como si fuese una vareta luego voy a poner 2 varetas para completar el grupito de 3 esta es una vareta voy a poner aparte 2 cadenas adicionales que es la separación y me voy hacia este hoyito en la separación y es ahí donde voy a comenzar mi primera esquina mi primera punta voy a poner 3 varetas separado de 3 cadenas por ser una de las esquinas son 4 esquinas vuelvo a poner varetas en el mismo hoyito vuelvo a poner varetas en el mismo hoyito así de esta manera en el mismo hoyito he trabajado grupitos de 3 separado de 3 cadenas grupitos de 3 varetas en el mismo hoyito ahora pongo 2 cadenas 2 cadenas me voy hacia este hoyito y solamente voy a poner un grupito de 3 varetas 1 2 y 3 nuevamente 2 cadenas de separación nuevamente un grupito de 3 varetas en este hoyito 1 2 y 3 pongo 2 cadenas de separación y ahora en este hoyito voy a trabajar otra esquina después de poner grupitos de 3 varetas 2 grupitos de 3 varetas voy a este lado pongo nuevamente 3 varetas separado de 3 cadenas porque estoy trabajando una punta más son 4 esquinas entonces 3 cadenas y nuevamente en el mismo hoyito trabajo 3 varetas más 2 y 3 entonces ahí se dan cuenta tengo una y dos entonces faltarían las dos restantes y voy a seguir trabajando así voy a repetir grupitos de 3 en los dos ojitos siguientes y en este ya me tocaría la otra punta entonces 2 cadenas de separación y recuerden que en este lado habíamos levantado 3 cadenas que era una vareta luego he puesto 2 cadenas de separación pero estas 3 cadenas que hemos puesto es una vareta y le faltan 2 varetas para completar el grupito de 3 entonces me voy hacia este hoyito pongo una vareta 2 y voy a cerrar con un punto deslizado porque con esta cadenita tenemos 3 entonces cierro pincho fíjense en la cadenita en la tercera cadenita pincho ahí jalo y paso y ahí formó el grupito de 3 y tengo se dan cuenta ya tengo las 4 puntas ahora voy a repetir el mismo proceso todo igual solamente paso voy a caminar con un punto deslizado para irme al medio de este agujerito y comienzo a poner los grupitos de 3 y como ya tienen marcadas las esquinas dos cadenitas como tienen marcadas las esquinas ya se les va a hacer fácil entonces simplemente siguen el proceso y repiten lo mismo que hemos venido trabajando en la vuelta anterior y como he terminado este cuadradito fíjense que solamente tiene una dos tres vueltas en el color crema y es de esta manera luego yo voy a decorar en estas puntitas del hilo color verde voy a poner unas perlitas pero ya este lo voy a hacer luego con una agujita y así como yo he tejido este cuadradito ustedes tienen que tejer tres más aparte del que ya tenemos vamos a tener que tejer tres más que ya tengo listo así son cuatro piezas iguales que tienen que tejer cuatro piezas idénticas así de esta manera una vez que ustedes ya tengan las cuatro piezas listas los cuatro cuadraditos voy a separar estas dos que luego lo voy a trabajar y voy a trabajar con estas dos y voy a unir estas dos de punta a punta voy a unir ya les había dicho como unir en los ponchitos yo uno de esta manera vamos por nuestro revés coincidir todos los hoyitos todos los hoyitos tienen que coincidir muy bien así es que no se vayan a confundir y pasamos en este hoyito y en el hoyito detrás de esta hasta llegar hasta esta esquina tengan así estas piezas unidas hacen lo mismo con las otras dos piezas ya la tengo unida también hacen lo mismo unen también y siguen dejando un ladito una vez que han unido sigo lo sigo dejando estos dos por un ladito y voy a trabajo esta pieza entonces vamos a darle una vuelta por todo el contorno de lo mismo pero respetando las cuatro esquinas ahora claro las esquinas están más lejos son estas dos puntas y estas dos porque hemos anulado las otras que tenían entonces así nos queda respetamos estas cuatro puntas y trabajamos lo mismo vamos a trabajar lo mismo vamos a poner grupitos de tres separado de dos cadenas y en las esquinas ya saben cómo trabajar entonces ahí mismo donde he unido donde he terminado de unir ahí mismo voy a levantar una vareta que la empiezo con tres cadenas y en el siguiente hoyito pondría la siguiente vareta y al regreso ya cuando esté regresando de mi vuelta pondría una en este lado entonces yo sigo trabajando tengo dos varetas me faltaría una que va a ir en este lado pero cuando ya cierre mi vuelta lo voy a hacer pongo dos cadenas de separación y sigo trabajando así grupitos de tres grupitos de tres así de esta manera uno dos cadenas de separación me voy al siguiente hoyito y trabajo así grupito de tres por todo el contorno trabajan esta esquina trabajan esta esquina esta vuelta es todo el contorno una vez pegado los dos cuadraditos vamos a dar una vuelta por todo el contorno con el color crema y ya lo he terminado así de esta manera por todo el contorno y solamente he trabajado estas dos puntas nada más ahora lo que voy a hacer es dar una vuelta voy a dar una vuelta de pero de puras varetas con el hilo en color verde con el hilo en color verde voy a dar puras varetas nada más en este espacio voy a poner cuatro varetas pero sin separación sin nada así luego paso al siguiente hoyito y pongo una vareta paso al siguiente y pongo una vareta paso al siguiente y trabajo otra vareta paso a este hoyito y trabajo dos varetas dos varetas en este hoyito y en las demás trabajo una vareta así de esta manera pura vareta tiene tiene todos los bordes en el color verde son solamente puras varetas y así como he trabajado esta pieza tienen que trabajar la otra pieza tengo las dos piezas ya trabajadas ahora vamos a trabajar otra pieza y lo vamos a hacer de la siguiente manera esta pieza esta tercera pieza con 18 cadenas tengo 15 cadenas pongo tres más que es una vareta son 18 cadenas en total que puse para esta pieza y ahora voy a hacer varetas y voy a hacer tres varetas